Buenas, respecto a los que les contaba ayer por Stories y viendo sus respuestas en mensajes privados, me permito dejarles esta reflexión. La mayoría de nosotros estamos cansados de confrontación política. Queremos unión, queremos aprender los unos de los otros, sacar lo mejor de cada filosofía política. No hay verdades absolutas, ni de un lado ni de otro. Y la humanidad solo avanza cuando realmente nos escuchamos. Pero cuando nos escuchamos con interés, con ganas de aprender del otro, no escucharnos para imponer nuestra razón y dejar claros o más claros nuestros argumentos. Porque la mayoría de las veces solo vemos al mundo desde nuestro prisma, sesgado. Sesgado por nuestra cultura, nuestras comodidades, nuestra zona de confort. Sesgado porque tendemos a leer e informarnos solo con medios o información que alimenta nuestra propia forma de pensar. Y así no avanzamos. Se aprende escuchando, cediendo, entendiendo, empatizando. Así se aprende y progresamos. De la otra manera, nos anclamos en nuestras ideas, pero solo son perfectas para cada uno de nosotros. Que escuchemos otros puntos de vista no significa que nos dejemos manipular. Ni siquiera tenemos que cambiar. Y que, ojo, yo escuchando a otras personas con ideas distintas, he cambiado ideas propias que para mí eran importantes. Pero me he alimentado los otros puntos de vista. Las personas no queremos confrontación, queremos equipo. Y se puede ser equipo pensando de forma distinta. Siempre que nos amparemos en el respeto. Respeto con toda la grandeza de la palabra. Respeto y amor. Con esos dos valores, seguro que nos comprenderíamos mucho más. Llegaríamos a más acuerdos. Nos entenderíamos mejor. E iríamos hacia adelante. No es tan complicado. ¿No les parece? No sé, me queda esa reflexión de ayer viendo todas las respuestas bonitas, amorosas, que tuvieron ustedes respecto a las historias. Queremos unión. No queremos que nos confronten. Un beso.